Soy muy contento de estar aquí con ustedes, con todo el equipo que le da vida a Tijuana, porque ustedes son parte de la arteria principal y le dan vida a esta ciudad. Yo quiero pedirles a ustedes que me den un aventón, que construyamos una nueva ruta y la nueva ruta que vamos a construir con ustedes es la ruta de la próxima Presidencia Municipal de Tijuana. Yo les he platicado a algunos de ustedes en las reuniones mi antecedente. Mis papás llegaron de Guanajuato, ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar y le echaron todas las ganas para que saliéramos adelante. Yo tuve la oportunidad de estudiar aquí en la universidad, en la UBC y después dar clases. Y si algo ha aprendido de ellos es el saber ser agradecido y es el saber de dar valor a la palabra. Y tiene mucho significado el respaldo que le están dando todos ustedes. La suma que se presenta en este momento es el mejor inicio y es el mejor arranque en esta primera etapa de la campaña. Y de todo corazón les quiero agradecer que estén aquí porque yo quiero estar con todos ustedes. Les quiero agradecer mucho a Guillermo, a Ariel, a todo el equipo que ha hecho posible este evento. Me tocó crecer en esta ciudad y me tocó crecer informándome con un muy buen comunicador que ha tenido Tijuana. Y también tiene mucho significado y quiero pedirles que le demos un fuerte aplauso al respaldo que nos está dando un amigo Fernando del Monte. Muchas gracias, Fernando. Ahorita vamos a pasar a la parte de los compromisos. Pero yo me quiero comprometer con ustedes no solo en lo que vamos a firmar. Me voy a comprometer, como me lo han señalado, a tener un diálogo y una comunicación directa. Y eso la quiero tener con ustedes, porque voy a regresar con ustedes y vamos a seguir trabajando en equipo. Hacer también el compromiso con ustedes de acabar con el transporte irregular. Yo sé lo que representa para ustedes el tener que competir con la irregularidad. Quiero ratificar el compromiso de reordenar el transporte público junto con ustedes. Y muy en particular, transmitir la petición que hacía hace unos minutos, Guillermo. Decirles que vamos a actuar con transparencia en la dirección de transporte. Y les vamos a rendir a ustedes cuentas claras. Así que sin mayor preámbulo, yo quiero pedirle a Guillermo que pase al frente, a Fernando, a mis regidores, al buen coordinador de campaña Antonio Villarreal.